Pues están aquí las ganadoras de la Academia, estamos escuchando a Paola, la gran triunfadora, les damos un aplauso, bienvenida, también nos acompaña Silvia. Hola Silvia, fíjate primer y quinto lugar, primer y quinto lugar, pero todos son ganadores, por supuesto tú Paola que eres quien se lleva pues el favor del público, que votaron por ti, que te apoyaron, pero todos llegaron a final, es un esfuerzo común, ¿no? Sí, creo que todos estábamos muy conscientes de que el hecho de haber llegado ya a la final ya nos hacía ganadores a todos, pasara lo que pasara, sabemos quiénes somos y sabemos qué somos capaces de hacer y creo que a cada uno nos va a ir súper bien en las carreras que querramos tomar de aquí en adelante. Fue una final muy polémica, Paola, desde que nos anuncian que Silvia es la que se va, mucha gente estaba desconcertada. Sí, yo también, o sea, yo de verdad sinceramente sí me quedé con la boca abierta, creo que o sea, me quedé con la boca abierta cuando vi que, cuando escuché el nombre de Silvia porque yo a ella la veía entre los primeros lugares, o sea, sí, o sea, sí debo de admitir que sí la veía entre, por lo menos entre el segundo, tercero, o sea, pero sí la quería ver entre los tres primeros lugares porque si alguien se esforzó muchísimo y dio un cambio a ser radical fue ella y creo que sí se lo merecía. ¿Tú en qué lugar te veías, Paola? Yo, sinceramente. Sí, tal cual, neta, 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 como decimos en México. No, la verdad es que nunca me visualicé en el primer lugar. Yo estaba muy consciente de que el ser extranjera y el, este, venir, este, al país mexicano era, iba a ser muy complicado como ganarme a la gente. Yo sé que México tiene una gente tan linda y apoya a su propia gente y eso fue lo que más me impactó, saber de que muchísima gente de México creyó en mí y votó por mí, eso me hace sentir, este, a gusto porque me acogieron bien y me tienen con los brazos abiertos. Y en contraposición, tú, Silvia, cuando te dicen eres el quinto lugar, tuviste una bonita actitud en pantalla, pero por dentro no te estabas muriendo. Fíjate que no, cuando me dijeron. Ajá. No, es que mira, sí me impacté, no te voy a decir que no porque sería como ilógico. Sí, pero cuando dijeron mi nombre yo me quedé como de, ay, soy yo, ajá, y yo, yo me gané el quinto. Pues sí me saqué como mucho de onda porque no me lo esperaba. O sea, tampoco me miraba. Tú sí te veías ganando. No, yo no me miraba, yo no me miraba ganando, pero, bueno, por lo menos me miraba como decía Pau en uno de los primeros lugares, así como dije, no, por lo menos el tercero. Y cuando me dicen eso, dije, pues no pasa nada porque yo ya me sentía ganadora de llegar a la final gracias a la gente. Oye, pero ¿no te frustró honestamente que te quedaste a un paso de firmar con una disquera? ¿Gan a dos? No, de verdad que no me frustró la prensa, así como que me estuvo diciendo, oye, pero no te sentiste mal, no se te hace injusto. Y así como de, no, la gente sabe por qué hace las cosas y no se me hace nada injusto. Ganó una voz que yo tenía como de mis gallos súper grande. Yo dije, Dalia o Paola, por favor, ella es, una de ellas dos tiene que ser. ¿Eran tus gallos? Eran mis gallos. Sacan a Dalia y yo dije, por favor, señor, Paola, por favor, tiene que ser Paola. No me falles. A ver, tú lo mismo, Paola, ¿cuáles eran tus gallos? Ya Silvia fue honesta y dijo que tú y Dalia. Para ti, más allá de ti, ¿quiénes eran los gallos? Yo tenía muy presente a Silvia y a Alexis. Esos eran tus gallos. Sí, ambos tuvieron un crecimiento impactante. O sea, Alexis, se ve el cambio, se ve su postura, se ve cómo agarra seguridad conforme van pasando los programas. Silvia, Silvia, su voz fue cambiando así rotundamente su actitud frente. O sea, era una mujer, era una mujer distinta, era una artista completa, de veras. Dime una cosa, Paola. Yo misma ayer decía, ¿cómo es posible que Paola, que el canto es muy bonito, todos son ya muy buenos en una final? Pero yo decía, Paola ganó y el público mexicano votó por ella. O sea, ¿por qué el público mexicano no apoyó a un mexicano? ¿Qué magia tenías? ¿Qué les diste para que votaran por ti, querida Paola? No sé, creo que les di mi esencia. De hecho, lo he mencionado y creo que traté de ser lo más transparente posible dentro del programa. No me gustaba como causar mucha polémica o causar algún tipo de... algo que diera de qué hablar. Porque sí quería tratar de ser yo, no quería llamar la atención. Y si yo iba a llegar al primer lugar o a alguno de los tres primeros lugares, quería que fuera por cómo me veían. Y porque a lo mejor también la gente se identificaba muchísimo con mi forma de ser o con lo que me había pasado en mi vida. Pero sí creo que... no sé, le debo muchísimo al pueblo mexicano porque sí me comentaron que aunque toda Guatemala completa hubiera votado, era imposible que llegue a Nara. O sea, realmente la mayoría de los votos fue del público mexicano y estoy muy agradecida con todo. ¿Ya sabes cuántos votos obtuviste? Creo que el 42% de los votos. ¿Efectivos a cuántos millones? De 12 millones, 12 millones también. 12 millones. Oye, Silvia, fíjate que a la parte de este concurso descubrimos en ti a una gran intérprete de música mexicana. De música mexicana. Y por ahí, ayer Gabo nos comentaba que alguien está muy interesado en ti. ¿Ya te dijeron quién? No. Es que, o sea, no, yo salí y no hemos tenido chance de practicar bien. Te están buscando la gente de Juan Gabriel. A la gente de Juan Gabriel. Me gusta mucho lo que dice este comisión. Te van a buscar. Así que me das mi comisión, ¿eh? Porque yo lo dije. No, yo la verdad estoy muy contenta y la verdad me siento súper afortunada porque Juan Gabriel para mí, yo había impuesto una vez en las preguntas que con quién querías hacer un dueto, pues lamentablemente ya no me tocó conocerlo porque, o sea, era todo. Era intérprete, era compositor, era mágico. Y yo dije que con el book y después, pues ya no estaba él. Pero cuando me tocó una canción de él fue, ahí fue donde se notó mi cambio, realmente con esa canción. Yo ahí sentí la diferencia. Oye, Paola, yo tengo una duda como fan número uno de la academia, a ver. Sí. Tú tuviste grandes noches en la academia, me queda clarísimo. Pero en la final, ¿qué te pasó? Porque yo no soy músico, pero tengo buen oído y te sentía muy distraída e incluso sentí que tú nunca pensaste que ibas a estar entre las tres finalistas. Sí, o sea, es que yo estaba muy consciente. O sea, yo en la primera canción me paralicé. O sea, él me paralizó. Te salió mejor la primera interpretación hace muchas semanas. Sí, sí, exacto. Los jueces te lo dijeron, ¿verdad? Sí, sí. Y es que hasta yo quedé en shock porque incluso hasta en mis ensayos, o sea, me había salido muchísimo mejor. Y creo que fue, me paralizó. O sea, fue como el enfrentarme a la final, este, estar a un pasito de estar como entre los primeros fue lo que me paralizó. Me secó completamente la garganta y fue lo que me hizo como fallar, fallar rotundamente en mi primera interpretación. Y fue lo que también me llamó muchísimo la atención porque yo dije, ya, ya, hasta aquí llegué. Pero al público le valió gorro que fallaras. Sí, ¿no? O sea, de veras, creo que le debo muchísimo y gracias por creer porque... ¿Te vas a quedar a vivir en México? Sí, sí. Sí, sí quisiera. ¿Cuál es el plan? O sea, obviamente voy a regresar a Guatemala a dar las gracias, a festejar junto con ellos. Tiene su concierto, ¿no? ¿Sí en Guatemala? Sí, de hecho vamos a ir todos, todos los académicos vamos a ir a Guatemala, vamos a ir a Honduras. Y pues estamos esperando que nos digan la fecha de México porque sí estamos como, sí queremos cantar aquí también. Entonces, pero sí, el plan es como ir a Guatemala, festejar y agradecer a todas las personas que me apoyaron y luego sí establecerme aquí en México. Claro. Y el tuyo, Silvia, ¿cuál es tu plan? También, también. Sí, no sé, sí pretendo regresar a Michoacán, agradecerle obviamente a toda la gente de Michoacán y obviamente a toda la gente de todos los lugares porque yo me quedé impactada con el cariño de toda la gente de todos los lugares y obviamente también es venirme aquí a México porque hay mucho que trabajar, yo sí quiero hacer demasiadas cosas así como meterme al Cefat y empezar a estudiar, estudiar, estudiar porque este trabajo es de mucho, de mucho trabajo. Bueno. Oye, Silvia, te preguntaba yo el domingo, esto no lo pude pasar aquí en el programa ayer, pero tú te casaste, ¿qué va a pasar con tu matrimonio? O sea, ¿lo vas a terminar? Yo dije, estoy viviéndole aquí a la hora, ahorita estoy casada, si mañana ya estoy divorciada, Dios dirá, o sea, no he pensado en eso porque realmente me enfoqué demasiado en la academia, me desconecté de muchas cosas, a lo mejor estuvo mal, no sé, no quería distraerme ni pensar y pues ahorita no sé qué vaya a pasar, digo, yo quiero tenerlo frente a frente y platicar bien con él, pero por ahorita te digo, estoy casada, si mañana ya estoy divorciada, ya, ya, Dios dirá, ¿no? Ahorita no tengo como... O si te enamoraste del niño de la academia, ¿cuál? ¿El que te dio el masaje? No, ay, no, eso estuvo, eso estuvo bien mal, mira, yo me sentí mal porque hace cuenta con él casi hablaba muy poco, con todos me llevaba así como, tenía unos, como todos, ¿no? Con Fred. Unas más relación. Y es que todo empezó como un juego. Es que Paola me iba a dar un masaje. Yo le estaba dando un masaje a ella, fui la primera que le dio el masaje porque se lo debía, ella siempre me metía el masaje a mí. Las mujeres nos hacíamos masajes entre todas. Ay, qué lesbianas, por favor. Sí nos dijeron, pero puro juego. Y esa vez, pues yo me acuerdo que ya había terminado y me quedé como de... Y luego dijo, él te doy un masaje y yo, de verdad, se me fue el avión, se te olvida que hay cámaras, se te va el rollo. Y yo dije, ok, dame el masaje. Se me subió encima y no miré que eso estaba mal. Entonces, él se me arrima al oído cuando se vio como que nos estábamos besando y me dice, lo estoy haciendo para que mal piensen y mira cómo se están riendo. Y yo me reí y dije, ay, estás bien loco. Pero eso te afectó en tu relación. Pues yo digo que sí, me afectaron muchas cosas. De eso y muchas cosas más. Y a él más. O sea, yo sí me sentí muy mal porque... A él. ¿No había nada más con tu esposo? No, pues a él también le fue mal en su relación después de eso. Y subieron esas fotos en el pleno concierto. Y yo, qué... Homenaje a Acapulco y Shora, mira. Sí parecía la neta. Sí, de verdad, sí, fue muy feo eso. Gracias a las dos. Gracias a Silvia. Gracias a Paola. Gracias. Que tengan mucho éxito. Que regresen pronto con sus discos, con sus proyectos y con muchas noticias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Que les vaya muy bien. Les damos un aplauso. Muchas gracias. A ver, entonces no entendí. El texto... A ver, entonces no entendí.